¡Te mataré! ¿What? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Lo último que recuerdo, es estar caminando por un pabellón de... un hospital y... Este mensaje otra vez... quema las cadenas... Pero ¿por qué estoy enfrente de mi laptop? y este niño tan feo... es... Ah, este es un títere. Ok. Detective privado Varelli. Vaya, se acerca el día 13, 13 de noviembre de 1987. Ok. No entiendo bien qué es lo que está pasando, pero este lugar ha sido abandonado. No entiendo nada, tengo que salir a investigar. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿La puerta se cerró atrás de mí? ¿Y de dónde venía ese piano? Juraría que escuché un piano. Ten cuidado de las puertas y los corredores. Ok. No sé por qué dicen eso, pero tengo que tener mucho cuidado. ¿Y por qué se me dice que están de inglés? ¿Qué diablos eres tú? ¿Por qué presiento que esta no es mi oficina y que yo no soy un detective privado? No. Hola. Creo que ya te encontré. Aunque no creo que me hayan pagado por encontrarte. Muy bien. Vamos. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo estás, muchacho? Qué feo estás, más bien dicho. Ok. No pasó nada. Qué bueno, qué bueno. Pero... ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me ponen fotos de ellos si no están casados? Ok. Este... Creo que por aquí no es. Vamos a investigar. Voy a investigar. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy hablando? Me siento un poco paranoico. Ok. No puedo abrir estas puertas. Necesito algún tipo de llave. Espero que este sujeto ya no esté ahí. Ok. Das bastante miedo, muchacho. Das bastante miedo. Un títere del tamaño... Persona juraría que se estaba moviendo. Bueno. No pasa nada, Marilyn. No pasa nada. No veo nada. No veo nada. Oh. Acá está. Ah. Esto lo explica todo. Estaba en mi oficina. Y antes estaba en un hospital. Y ahora estamos en una fábrica de muñecos. Creo que estoy alucinando. Pero... No recuerdo bien... ¿Quién soy? Ok. ¿Don Pepe? ¿Qué está pasando? Juraría que esto sería una cabeza como de Herobrine. Ok. Ok. Con permiso. Eh... Buenas. Por aquí... Tengo que pasar. No. Creo que por aquí no se puede pasar. Muy bien. ¿Hacemos caso miso de eso? No. Pero... ¿Podré regresar? No hay lugar a donde regresar. ¿Dónde estoy? ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué está pasando aquí? No, no entiendo nada de lo que está pasando aquí. ¿Estoy atrapado? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Creo que está... Me estoy perdiendo la conciencia. Pero... ¿Esta puerta de dónde salió? Esta parte de aquí no estaba. Ok. ¿Puedo pasar por aquí? ¿O no? O sea, la puerta se cerró detrás de... Detrás de mí. ¿Hola? ¿Quién... ¿Quién me dijo eso? ¿Y por qué sentí como si me estuvieran... Susurrando al oído? ¿Y por qué están usando cabezas humanas para hacer los muñecos? ¿Y por qué están todos viéndome a mí? Esto no me gusta nada. Pero... ¿Qué... Rayos está pasando aquí? ¿No puedo pasar por aquí? ¿Qué es esto? Documentos. Evidencia. Laboratorio del Dr. Hogan. Ok. Dr. Dred. ¿Qué está pasando aquí? ¿Bobby? ¿Slappy? ¿Billy? Ok. Ya tienen nombres ustedes. ¿Qué está pasando? Ok, ok. Se me cierra la puerta. Aquí no hay nada. Ok. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Esto me recuerda muchísimo? ¿Hola? ¿Al primer sueño que...? ¿Hola? Ah, son las puertas. Camino de sonido. Oh. El diario del Dr. Hogan Dred. Dr. Hogan Dred. ¿Qué es el Dr. Hogan Dred? ¿Los muñecos están teniendo bastante éxito? ¿Está buscando un muñeco perfecto? ¿Está buscando un muñeco perfecto? Tal vez no debería estar leyendo esto en voz alta. ¿Tal vez encuentra alguien por aquí? No. Tal vez... Tal vez... Tal vez deba de seguir buscando. ¿Qué pasó? No recuerdo haber entrado aquí. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es ese ruido? ¿Hola? 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 ¿Tengo que salir de aquí? ¿Tengo que salir de aquí? ¿Dónde está mi mamá?